Hola, soy Leandro Pesantes, artista boyaquileño. Actualmente estoy exponiendo en Galería N24. Santuario Numeral se construye en los diferentes medios de producir, en los que se encuentra la pintura, la escultura, la instalación como medios. La exposición busca generar diálogos constantes con la naturaleza y todo lo que en ella existe. Se generan diálogos con la cábala, el misticismo, la santería, a través del ritual, el accidente, la numerología. Hay obras que se construyen con los propios elementos de la naturaleza, donde aquellos han sido recolectados, como la madera, fósiles u objetos como cenizas, todos encontrados de manera orgánica y transformados para luego ser devueltos a manera ofrenda. La muestra estará abierta hasta el 13 de agosto en Galería N24. Les espero.